Hola, muy buenas a todos. Bienvenidos una vez más a Tecnotour, vuestro canal de fotografía, tecnología y vídeo. Siempre que puedo, siempre que tengo la opción, os hablo de lo importante que es para una producción videográfica la calidad del sonido. Y hoy os voy a hablar de un producto que viene de la mano de Smallrig, aunque tenga otra marca de por medio, pero ese Smallrig el que está detrás, con una calidad increíble para lo sencillo y básico que es el producto. Os hablo de este micro que ya estáis viendo delante mía y que ahora mismo está recogiendo mi voz, aunque no lo estéis escuchando, porque estoy grabando con el rode, a ver que lo veis por aquí, con el rode que siempre grabo, que está aquí. Ahora lo escucharemos, por eso está aquí, por eso está recogiendo ahora mismo mi voz. Es un micro de condensador. Ya hemos tenido alguno en el canal, pero ahora os explicaré un poquito más sobre él. Es este que tengo aquí. Es el Seymour Wave U1. Un micro de condensador súper ligero, USB, para cualquier grabación que quieras y que quieras que tenga una calidad fuera de lo normal. Quédate ahí, porque empezamos. Siempre, siempre estoy a vueltas con vosotros del tema de la grabación de audio, de lo importante que es el que una grabación videográfica tenga un buen audio detrás, pero no solo eso. Estamos hablando de un micrófono de condensador. Es el micrófono, para que nos entendamos, típico de cualquiera que se va a preocupar de hacer un podcast, por ejemplo. De cualquiera que va a hacer una grabación en un programa de radio. Es el micrófono que va a recoger la voz humana de manera más clara y precisa. Hay muchos en el mercado. Muchísimas opciones. El más clásico, genuino y original, que todavía a día de hoy sigue siéndolo, es el famoso Yeti. Un micrófono que tiene unas bondades increíbles. Pero desde ese Yeti, pues ha habido un montón de opciones posibles. Micro de condensador USB, estoy hablando, ¿no? Que quede bien claro. Normalmente, cuando yo hago un directo, cuando hago un directo en Twitch o en YouTube o en donde sea, uso, os lo voy a enseñar que lo tengo aquí quitado, porque lo he quitado para poner este que tenemos aquí, este micro que tenéis aquí. Es un micro, podríamos llamar profesional, de una marca que yo uso muchísimo, que es Rode. Y esto es un micro de condensador. Lo que pasa es que no es un micro de USB. No se conecta por USB, sino que tiene un cable, Canon, que tenemos que conectar luego, de alguna u otra manera, a nuestro ordenador para poder rescatar de ahí la señal de audio. Pero, bueno, pues esto es un aparataje de por medio, que bueno, ya uno decide o no decide utilizarlo. Yo a mí me gusta, me gusta mucho cómo suena ese micro y por lo tanto lo tengo. Pero no necesitas eso para tener una muy buena calidad de audio. Las diferencias entre uno y otro ya son matices. Este Seymour es un micro de condensador. Prácticamente podríamos decir tan bueno como este que os acabo de enseñar, pero mucho más ligero, mucho más pequeñito y mucho más sencillo. Lo único que necesitamos para recoger el sonido de este Seymour es poder conectarlo mediante USB a un ordenador y a través de cualquier software de grabación de audio, pues empezar a grabar. Su funcionamiento es muy sencillo. Lo primero que quiero que veáis, que notéis, es su calidad de audio. Hasta ahora me habéis estado escuchando con el micro Rode Wireless Go, versión 1.0, que es este que tengo aquí, que es el que normalmente uso para grabaros los vídeos en el estudio desde hace ya un tiempo, porque sus bondades pues me han ganado y al final antes he utilizado un micro de cañón y lo he abandonado para utilizar este este Wireless Go. Pero, pero a partir de ahora, ya estáis escuchándome a través de las bondades de este Seymour Wave U1, que es el micro que vamos a tratar en el canal hoy. Como digo, micro de condensador. Es muy, muy ligero. Este micro solo pesa 250 gramos y esto es muy poquito para un micro de condensador, pero tiene un montón de virtudes a tener en cuenta. Lo primero, la sencillez, sencillez, perdón, de uso. Tenemos una rueda que nos va a permitir toquetear la ganancia del micro. Esto quiere decir que el micro capte más sonido o menos, para que nos entendamos así burdamente y por lo tanto ajustarlo al nivel de volumen que queremos utilizar en nuestra grabación. También tenemos un botón de mute, por si lo que necesitamos es parar en un momento la grabación, lo cual me parece algo muy útil, súper útil, verdaderamente, y poco más. Ese botón de mute hace que las señales lumínicas que tenemos delante nuestra cuando estamos grabando cambien de un blanco, un LED blanco a un LED rojo. Cuando el LED está rojo sabemos que el micrófono está muteado. Otra de las bondades que tiene el micrófono es que viene con un filtro de paso alto. Esto nos quita un montón de ruido que tenemos metido alrededor y que no nos podemos ni imaginar y la verdad es que me ha sorprendido y mucho lo bien que filtra el sonido este micrófono. Veréis, yo tengo un problema cuando estoy grabando solo audio para el canal o para cualquier otro menester aquí en mi equipo y es que mi portátil, que lo tengo aquí abierto delante vuestra y que está ahora mismo recogiendo el sonido que estáis escuchando tiene unos ventiladores feos de grandes porque los necesita y suena. Se me mete el sonido en la grabación. Bueno, pues este es el primer micro que utilizo que se carga prácticamente al 100% ese sonido tan molesto de los ventiladores del ordenador. Favorece también donde lo he puesto, de esto ahora hablaremos pero me he quedado sorprendido. Para quien no tenga claro cómo funcionar con un micrófono de condensador como este os he de decir que lo interesante o la mejor manera de funcionar es como estoy haciéndolo yo ahora teniéndolo más o menos a un palmo de distancia de la boca jugando con la ganancia como nosotros queramos y para eso lo más interesante es poderlo colocar en un portamicrófonos como el que tengo. Lo tengo colocado malamente malamente porque no tengo la rosca necesaria para adaptarlo a mi portamicrófonos. Pero bueno, el apaño me vale porque precisamente al ser el micro tan tan ligero no he tenido problema de colocarlo malamente no lo podría poner para abajo porque se me caería pero para trabajar así me va, ¿eh? O sea, si quiero mantenerlo aquí debo de comprar una rosca que ya la adquiriré porque es un micro muy 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 interesante pero bueno, me vale me vale y vale cualquier portamicrófonos de este porque cuando vas a poner en un portamicrófonos en un brazo de estos un micro pesado como el Rode que os he enseñado antes pues oye, si el micro es demasiado pesado y esto es muy malo se te viene abajo pero con un micro tan ligero puedes hacer lo que te dé la gana a mí me parece sorprendente es lo que más me sorprende la ligereza del micro y lo bien que suena. El micro viene con una peana para que lo pongamos en la mesa y podamos trabajar con él. De hecho, el fabricante nos dice que podemos comprar como un accesorio que va a alargar el pie de esa peana para acercarlo más a la boca. Bueno, es una opción aunque me parece mucho más sencillo sacarlo de su peana si queremos tenerlo más cerca de la boca puesto que estamos en una disposición como la que estoy yo en un escritorio normal y corriente lo pongamos en un pie con la rosca pertinente no como lo tengo aquí puesto yo malamente y trabajar así. De todas maneras, si no, pues en su peana que tiene el peso suficiente para mantenerlo estable y el aislamiento suficiente para mantenerlo aislado más o menos del ruido de alrededor de los roces que pueda tener pues va a funcionar bastante bien aunque yo he optado por presentároslo así aunque en las imágenes que os he grabado lo estáis viendo tal y como viene en la caja. Os estaba hablando antes del cable USB que es muy particular es USB-C USB-C pero tiene dos particularidades primero que la parte USB-C que no va al micro la que va al micro hace que quede yo lo puedo quitar de aquí pero está como perfectamente inmerso en el cuerpo del micrófono y esto me gusta y la parte que va al ordenador pues tiene una entrada USB-C pero incluido viene un adaptador USB-C a USB normal esto me parece que lo convierte en hiperpráctico para cualquier equipo lo normal es que utilizamos el adaptador para conectarlo por USB normal yo en mi caso lo estoy utilizando USB-C USB-C porque el ordenador tiene entrada USB-C pero bueno como nos venga mejor podemos hacerlo de una u otra manera por eso digo que es hiper útil me parece hiper útil este tipo de cable y además en mitad del cable tenemos una entrada de mini jack para poder testear lo que estamos grabando con el micrófono conectando ahí los auriculares que tengamos y poder trabajar así a mi me parece este Seymour una muy buena opción si uno no quiere gastarse mucha pasta en un micro de condensador pero quiere tener uno y no perderse ninguna de las características que los hacen tan interesantes este tipo de micros para hacer tus propias creaciones videográficas o tus propias creaciones radiofónicas o de podcaster pues es una opción muy 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 interesante yo lo recomiendo me ha sorprendido gratamente cuando lo vi me llamó la atención y cuando lo he probado me ha dejado bastante con la boca abierta os lo digo claramente os dejo el enlace de compra en la descripción y por supuesto como siempre os digo si os ha gustado el vídeo ya sabéis dadle a like suscribiros al canal si no lo estáis todavía os digo más cosas estoy reactivando que con un poco de deriva pero me da igual ese es el signo de ese canal el canal de Tulus que os dejo por aquí por aquí el enlace a ese canal pasaros por él y suscribiros también y ya sí que poco más gracias por estar una vez más ahí y con este pedazo de micro os digo hasta la próxima chau